Sigue salseo profundo para Palaro que está habilitado, entró Palaro, Palaro para Luna, Luna, saque de arco para Cafferatense. 4 minutos 30 desde el primer, y una buena cordialidad, la vieja carnicería del señor Miguel Romani. La tiene Juárez, pelotazo largo para Marino, que la baja de pecho se la deja al burrito, en cara al burrito, le queda al burrito, se perfiló al burrito, le pegó. ¡Oh! ¡Oh! De Cafferatense, el burrito Javier Ramírez. A los 7 minutos de este primer tiempo, dice que Cafferatense le está ganando a Independiente, por 1 a 0. Muy buen remate el burrito, yo terminaba, acabarlo de decir que Cafferatense debía ganar en este partido por la mínima ventaja, aunque sea, Ramírez me escuchó desde aquí a la cabina del burrito. Muy buen resparo, nada para hacer. Se cazó la pelea, Marino, pero sigue cazado, metiendo pelotazo largo para quién, para Palaro. Llegó Palaro, pasa largo Bernasconi, Palaro. En la línea justo a Regui. Se queda con el balón, Olcina, se durmió la defensa de Cafferatense, la cruzó toda el jugador de Independiente, entró solo Palaro, pasó bien en la hora del juez, le pegó el Tato Calegari. Y cerquita, y saque de arco para Independiente. Cuando van exactamente 14 minutos de este primer tiempo, el buen juego que tiene ahora Cafferatense, es lo que queríamos ver de este equipo funebrero. La gana Véctor Juárez, descarga para el Beto Marino, la marca, está Cantarini, quiso sacar el centro, arriba va el Tato, pero el uno arruzó, haga seguro el uno. Se queda con el balón y sale jugando, pelotazo largo para Palaro. Sigue Palaro en la marca, está Bernasconi, sacó el centro, se equivocó Palaro, se la regaló a Regui, a Regui con un pelotazo largo buscándolo a Calegari, arriba gana cazado. De cabeza le quedó el burro, la tiene el burrito pasando de largo, se acomodó el burro, se perfiló el burro, rebote el uno, arruzó haga, arruzó haga en dos tiempos, te dije que estaba dulce el burrito. Vamos a tratar este primer partido de lo que es el partido de Semi. Cuando se viene a jugar el abretó para Bernasconi, entró al área Bernasconi, va a sacar el centro atrás, justo, cazado, completa. Córdoba salvando el arco de Independiente, la tiene Luna para Ruso, Ruso la cambia toda para Palaro, pero anticipa y la gana Soria, la pierde Soria. ¿Qué cobró? Empujón sobre Palaro, la tiene el Beto, la quiere aguantar el Beto, descarga para Juárez, tiró el pelotazo largo Juárez. Se viene Víctor Juárez, tiró el centro al área para el Beto, el Beto. Lo que te devoraste, Beto, querido, a las manos del uno, arruzó haga. Pedro, cosa de no creerle del Beto Marino. Un hombre puso, Leonel Córdoba, casaca número 10 en la barrera, le va a pegar el burrito, vamos a ver quién entra tal tanto. Borràs, el Beto Juárez y en el segundo palo entra el Pampa, le pegó el burro a Ruso haga, a Ruso haga firme, el uno Independiente sin dar rebote. Sale jugando con Pablo Protti, juega con Ruso, la pelota se había ido, le va a pegar el casado, la última del primer retiempo. Casado buscando a Palaro en la marca, hasta Soria la manda al lateral, cuando el árbitro hace sonar el silbato, han terminado estos primeros 45 minutos, en donde Cafferatense con gol del burrito Javier Ramírez, le está ganando Independiente por 1 a 0. ¿Cleto le mandaste? Sí, Cleto. Bueno. Han comenzado los últimos 45 minutos entre Cafferatense e Independiente. La tiene el Beto, pierde con Casado, la saca largo para Ruso, Ruso atrás para Luna, Luna que hace circular el balón con Anchava, lo va a apurar el burro. La tiene Anchava, el juega atrás, sale con pelotazo largo para Ruso. La tiene Ruso, pasa largo, Soria la va a cubrir el Pampa, le rola la patada al Pampa, pero había infracción, dice, del jugador de Independiente. Ambos, todos ellos de la AFUR. Pelotazo largo de Juárez para Bernasconi, saca el centro, arriba con los puños, Arzuaga le queda al burro. El burro la va a meter atrás para Juárez, le rola la patada a Juárez, sale Pablo Perotti con pelotazo largo para Salcedo. Luna para Palaro, Palaro para Salcedo, le tira un caño a Juárez. Sigue Salcedo, sigue Salcedo, va a apuntar Salcedo, no lo dejen, Salcedo. Pasó como cuatro Salcedo, entró al área, remató, la agarró mal de zurda a Isaac de Arco para Cafferatense. Cuando van exactamente casi seis minutos de este primer tiempo, más aplacado entre el equipo funerero que Independiente, pero yo creo que... El Fede Palaro dejó para Galiano que haga el lateral. Galiano para Palaro, gira Palaro, media vuelta en el área, Salcedo, le cargó para Palaro, entró Palaro, rebote, le quedó a Palaro... Gol, gol, gol de Independiente, Palaro a los 12 minutos del segundo tiempo. Dice que Independiente está uno a uno. Es lamentablemente una picardía lo que le pasó a Cafferatense. Si bien nace la jugada de un lateral, Palaro primero lo dejan patear, ya había pasado en circunstancias del segundo tiempo que no le había podido pegar bien Palaro, los jugadores de Cafferatense lo habían mirado para dejarlo patear. Ahora pasó lo mismo, patea Palaro, rebote, y lo vuelve a quedar apagado para decir que esto es uno a uno Cafferatense Independiente. No lo merece Independiente haber impactado el partido, todas las cosas en el fútbol son así. Lamentablemente esto estaba uno a uno, ahora la gente funerera deberá apretar un poquito más al cerador para revertir esta triste situación que ya te digo, no lo merece Independiente pero el fútbol no hay lógica. Acomodó el burrito, me parece que no se la saca al burro el dato. Vamos a ver, cuatro hombres en la barrera, va a venir la orden del juez, va el burro, le pegó el burro... Arzuaga, tiro de esquina para Cafferatense. Especulando en el juego Luis, lo hace Independiente jugando al contraataque y también lo hace la gente de Cafferatense. Acá viene un pozo en un partido que venía lindo. ¿Cuándo se viene el lueto, lueto? Saque de arco para Independiente. Como te decía, especula en los dos, es lo que yo te decía, ambos juegan al contra del golpe ahora para ver quién comete el segundo. Independiente con Salcedo, quiere buscar el triunfo la gente de Independiente. Ahí va Salcedo. Estaba habilitado Palaro. Se lo comió Palaro, viste, descargar atrás para Priotti. Priotti para Juárez, Juárez para Regui. Lapis a Regui, descarga atrás para Juárez. Juárez para el lueto. Apuntó el lueto y disparó el lueto. ¡Otra vez Saño! Se acaba de salvar Independiente. No es para el lueto, Marino. Bueno, otra vez, buen disparo de Beto, Marino. A los 28 de este segundo tiempo, el diorre dice que no. Betito, querido, seguís con el gol de Eduardo. Cerrado el arco para el delantero de Cafolatense. En un partido que ha bajado un poquito el nivel, ambos equipos empezaron a sentir el cansancio. La tarde calurosa también. Y bueno, y algunos problemas musculares de parte de algunos jugadores que todavía no están bien aptos para jugar los 90 minutos. Pero bueno, ha sido más Cafolatense, a mi gusto. ¿Cuándo se viene Víctor Juárez dentro del área? ¿Y se lo vieron dentro de Juárez? ¡Juárez! Si pasaba, entraba el veto por atrás, ambos de ellos de la AFUR. Tenía tres o cuatro jugadores con cuatro amarillas Independiente. Hay que ver si alguno de estos son los que tenían cuatro. Se viene Palaro, pelotazo largo, buscándolo a Salcedo. Se viene Salcedo para liquidar, Salcedo, Salcedo, Salcedo. ¡Lol! De Independiente, Salcedo. Pelotazo largo de 40 metros de Palaro. La baja Salcedo, que entra como un avión. Se la cruza el segundo palo del uno, el Sina. Y ahora dice que Independiente le está ganando a Cafolatense. ¡Dos a uno! Nace todo esto, un torrilo de Olga Rafa, de Jorgito Prioti. Donde tenía la pelota acá en esta punta de la cancha. Jorge la entrega mal. Una pelota rápida, larga, para el pelo Salcedo. Que sabe de esto, aprovechar las oportunidades cuando la tienen enfrente. Dice que esto ahora, de un error propio de Cafolatense. Independiente le gana dos a uno al fenedero. Y ahora las cosas están más que complicadas para ir el domingo que viene al coloso, Luis. Entramos a jugar los últimos. Cafolatense. Hace sonar el siluato, el árbitro del partido. Han finalizado los 90 minutos. En donde Cafolatense ha perdido por dos a uno. ¡Ahora! ¡No! 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 No! Gracias.